que lo que es mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo de the movie 0.23 lo incorporan te lo dije que te lo iba a aprender como tú te pone a hablar de san pedro donde tú sabes que san pedro todo el tiempo lo que hace una ciudad bacana que aquí fue que nació el real movimiento urbano como tú te pone a hablar de todo de otra provincia también de la romana un pueblo la romana aprendía la tiene mi respeto a la gente la romana pero tú eres de allá para tú te crees que tú eres santo domingo es te la va a vivir por eso que nunca hemos querido saber de ti tú eres un alofoque chino tú eras adaptado a tu madre mira mira lo bonito que está nuestro letrero de san pedro marco de mi gente enfoque en eso alofoque te lo dijo no joda con la gente de san pedro porque el movimiento empezó en san pedro siluini viaja para san pedro y tú lo ves en un bloque calentón de aquí de san pedro que tú te atrevería a hacerle o que lo que lo secuestre en un clóset lo amarró me entiende pero por qué por la se frecura que él estaba diciendo que el bajo que la vaina mentira de eso me diría realmente que san pedro y cuando tú nunca nunca manito porque tú crees que él tomó esa represalia y ese comentario que le hizo tan fuerte de que la san pedro y la ciudad que magia de san pedro porque tú crees que le hizo queriendo buscar viú y punto pero si yo lo hago yo le doy con él si yo lo veo manito en verdad yo le doy la doble mi gente no sé si fue el gobierno no no sé si fue el síndico no sé quién pero mire que el otro más bonito no hicieron aquí en san pedro pancorí esto es algo para nosotros sentir orgulloso de nuestra ciudad sentir orgulloso de lo que hoy en día san pedro marco y 0.23 mi gente 0.23 de muy 0.3 poniendo los puntos claros sobre la y la entrada que tú tienes y que para cruzar para ir para tu pueblo se te va a cerrar yo no sé cómo tú lo vas a hacer para llegar a tu pueblo si a nadando si es un maldito y aquí pero se te va a apretar en esta vuelta mandando a cerrar esa vaina y ahora mismo como el reten que nos cruzan los romaneros entiende o el y su gente que tanto pero nosotros vamos a tener que hacer algo con él en verdad en verdad porque que nadie puede hablar fema contra nosotros contra los macorrisanos y es que tú estás loco muchacho el diablo es tú no sabes que nosotros los patrones macorrisanos lo que somos es la rama del movimiento urbano es donde tú sabes en el 2007 mi hermano dime cuando había que frenar aquí obligado mi hermano que tú te estás volviendo loco es uno a ti te apoye y de todo pero no es que para que tú quieras venir y que recoge view con uno y uno maldito view meme chino es que no coger nada por tu bien por tu bien aquí lo que te sale hace un vídeo pidiendo disculpas entiende lo que corpora mira estamos la entrada de san pedro macorris si tú puedes ver enfocarme de la zona de barro blanco ahí es que está cesar iglesia mira la cementera ya enfoca para que el lado mira que el lado la iglesia mira la iglesia ya no se ve damos la entrada de san pedro para acá te gusta habla mucha mierda sin saber esto es cpm si tú vas para acá te vamos a declarar personas logran o sea ya no te has declarado personas logran desde ahora pero no te queremos por aquí porque está hablando disparo de sin saber pero y como tú vas a decir que es san pedro si yo estoy aquí le traje san pedro mírame aquí no hay ni un ching de bajo aquí no hay ni un ching de bajo y yo estoy clean de ahí rata te da un bajo raro algo aquí no manito son gente que viven especulando feo me entiende para que no sigan especulando y eso de la ciudad de los bellos atardeceres mira como tú como tu presencia mira ese sol como cae ahí dime tú ves eso en tu ciudad esto es san pedro san pedro city mi gente sigan viendo gente estamos aquí recorriendo la calle de san pedro macorris y viendo qué opinan la gente sobre lo que yo lo único el porán que es san pedro entero gire estamos aquí vamos a ver quién le preguntamos que lo que me oye qué te opinas sobre el único el porán que está diciendo que san pedro entero gire desde que tú entras no no lo único eso puso un huevo puso un huevo y se lo va a tener que comer un hombre de familia y vive aquí en san pedro buscando cuero usted lo con baboso amor qué te opinas sobre el único el porán que está diciendo que san pedro entero gire estoy buscando vivo y vaya tú sabes para pegarse la santiago pero mentira tú sabes que usted siempre tiene que frenar para acá para san pedro ante sus pamparas que tú opinas sobre la gente está diciendo que declaramos personas no gratas al único el porán no gratos el rué de luis ni qué te opinas sobre eso no gratos el único porán me identifico con ella me identifico con ella bueno lo único el porán que está hablando pila de miel de la red que lo que es lo que es lo que los patineros muchachos joven de que san pedro aprendiendo eso eso vamos a esto que otros opinan sobre el único el porán que están que está hablando pila de miel de la red y que san pedro quiere que esto yo te opinamos ya de verdad que sí porque si se pone a fijarse la trayectoria de san pedro son muchas más que era mucho más capital con una vez pero él de la romana porque tú dices tú crees que él dice eso no se puede buscar cada hombre sonido pero él va a pedir perdón tú a ver que si no se viene por ahí guau amigo que te opinas no olvides lo compara la mujer gente la gente de san pedro están llenos de odio con luís ya tú sabes estamos aquí en la catedral estamos enseñándoles qué es lo que con san pedro para que él se tú sabes se informe porque él está como curó miren la iglesia que bonito estaba en la entrada hubieron todo y vamos a esto luis corporal amacate personas no gratas aquí y estamos frente al ayuntamiento míralo ahí enfocame el ayuntamiento personas no gratas en san pedro no pases por aquí para el hecho que que te están esperando una pregunta está grabando que usted opina sobre un conductor de radio luís de corporal en santo domingo está diciendo y blasfemando sobre la ciudad de san pedro macro diciendo que san pedro entero es cierto eso maestro usted de aquí de san pedro no no ok cuesta pena sobre el único el porán que le de la romana y ahora mismo santo domingo dice que san pedro 7 la pregunta una pregunta cosa que tú opinas sobre el único el porán que está diciendo que san pedro se pasó este tipo oye aquí en san pedro no lo queremos se pasó se la comió es un tipo que influencia intentando lograr muchísimas cosas pero ahí mismo la cago oye por san pedro fue comenzó todo san pedro iba a ser la capital de este país entiende por san pedro fue comenzó todo cuál es su nombre donde vive muchas gracias moise de movie 0.3 buscan los youtube de la y suscríbase yo voy a hacerte una pregunta qué te opinas sobre el lino y corporal que está hablando piel de miel de la red y que que san pedro es cierto eso sí o no como que no se llena también no se llena para allá hay muchísima agua y de todo cuando cae no puede estar dando mierda de eso no puede pasar para acá un saludo a la gente de movie 0.3 youtube mi gente un saludo a de movie 0.3 de movie 0.2 3 de movie 0.2 3 y 0.2 3 sigan a la página la gente dura que es san pedro de qué país tú eres mira como tú sabes lo español porque esos son los chorizos que saben malo verdad ok esos son indueca no 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 gustame a mí gracias mi gente muchas gracias por ver este vídeo hasta aquí ya ustedes saben esto fue un vídeo más de de movie 0.3 denle like suscríbase comentenle a su madre del único corporal me entiende y dígale que nosotros se lo aprendimos de movie 0.2 3 mira el baile mentira vamos a ver a mí yo y